A partir de las 8 de la mañana se abren las urnas para que los colombianos y barranqueños salgan a ejercer su derecho al voto en la jornada que busca elegir a las personas que legislarán el Congreso de la República durante los próximos cuatro años. Enlace Noticias salió a las calles para saber si las personas van a salir el día de mañana a depositar su voto por alguno de los candidatos que aspiran al Senado y a la Cámara de Representantes. Sí, vamos a votar. Sí, señor, claro. Mañana voy a votar. Sí, sí, claro. Obviamente hay que ejercer el derecho al voto. Sí, claro que sí, hay que salir a votar. Lo más importante que puede haber en la vida es que todo el mundo ejerza su voto. De la misma manera las personas destacaron la importancia del por qué salir a votar el día de mañana. Invito a los colombianos que votemos por aquella persona que veamos que realmente nos convenga. No votemos mal, votemos bien. Cada quien decide por quién vota, pero hagamos algo del cambio de Barranca Hermesa que lo veo muy acabado. Para cambiar el país y cambiar las costumbres de los politiqueros corruptos que llegan allá al país a ejercer la democracia. Porque somos ciudadanos y tenemos que dar un cambio a esta cosa. Estamos muy mal con los politiqueros, no los políticos, con los politiqueros. No de Barranca, sino de Colombia entera. Para ver quién es el que queda, para ver si nos ayuda más, colaboran más lo que necesitamos. No, pues la verdad es que yo voy a votar porque la mujer me dice que hay que votar, que tal, porque si no se vota, ese voto queda, queda y lo coge. Es importante porque tenemos que elegir una persona aquí en nuestra ciudad sobre todo, ¿cierto? Para que tenga ese poder de gobernar. Bueno, para elegir a los que nos van a gobernar, pero lo que sí le pido a uno es que de pronto sean más honestos. Recuerde que para votar el día de mañana tiene que consultar en la página web www.registraduría.gov.co su lugar de votación. Llevar su cédula original al momento de llegar al punto de votación, preguntar a los jurados por la mesa si nada. Una vez deposite el voto, no olvide reclamar su cédula y el certificado electoral. Gracias. 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 Gracias.